hola parceros acabamos de llegar aquí a miami después de dos días sin dormir mucha fiesta en orlando en blitz ultra launch excelente festival y nada esto apenas empieza el ultra viernes y sábado aquí en miami winter music conference y con space miami music conference desde hoy desde space el tecno love el mail room y la terraza los mejores djs como marco carola loco dais cool madrid todo el stage the world sounds electronic drums en fin se vienen unas notas impresionantes esto apenas empiezas este es el winter music conference y miami y 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 Ella es una bailarina, también toca percursión africana, el pacífico, en fin. Vamos a verla, vamos a hacer una demostración acá mientras llega Chum. Hola Ultrasonic, esto es Empress Love Divine, Miami, Florida. Ya vieron, ya empezó el desorden, Miami es una locura, ella es Diana, estamos en el Winter Music Conference, y esto apenas empieza, wooooooohhhhhh. Bueno amigos, seguimos de recorrido acá en la ciudad de Miami, en este momento nos dirigimos hacia Casanova, nuestro tercer toque acá en el Winter Music Conference, pasándola bien, por eso vamos a ir a la carrera, taxi, para violarte, rapaceros, hola amigo, como va papá? Que tal, jajaja, acá todos hacen parte, todo mundo hace parte de la calle. It's running around in the house, seguimos. Hi, welcome to Miami Beach, Casanova is a really good restaurant, and you have to come here in order to eat. Party in Miami, with the mommies and the boppies and the sexy ladies and the sugar sugar babies. Party in Miami, with the rhythm and the bass, with the straights and the gays, having fun with the days. Party in Miami, with the mommies and the boppies and the sexy ladies and the sugar sugar babies. muy bien amigos vamos terminando la noche seguimos son las 5 de la mañana estamos en miami y nada vamos a comer y a seguir porque esta fiesta apenas con piezas empiezan empiezan piezas empiezan piezas deberíamos de pagar y estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!